¿Cómo está la ciudad? Vamos a divertirnos todos, ¿eh? ¿Dónde está la gente que hoy día va a saltar todos los dos arriba? ¡Ven, ven! ¿Quién se lleva hoy día al mis cachimbo? ¿Qué escuela? ¿Qué escuela? Sin duda, aquí está la chica más hermosa de Trujillo, universitaria, ¿verdad? Pero qué ricas que se encuentran hoy día, vea. Hoy venimos con la banda para que tú puedas celebrar. Vamos a hacer canciones distintas. Vamos a comenzar con esta canción de un gran grupo que vino hace poco. Dice... ¡Farta! 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 Lo tengo rojo a las 6, llegaba un fly muy nuevo, que me da, no me pierda, va muy bien. Te llevo por la rucha, que más sur, de verte más rápido, que estés mirándome extrañado. Uh-oh, 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 uh-oh. Te confesé que quiero meterte en mi cama, viendo que sonreí detrás de él. Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios. Está bien, y ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor, detrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor, detrás la vamos a pasar mejor. Todo dice chura, chuchura, chucharu chura, chucharu chura, chucharu chura. Soñaba ver tu calcho tatuado debajo de tu cordial, que en verdad tengo ganas a arrancar. Te llevé por la ruta que va al sur, puedo ser más rápido, dejíte desvirado y más callado. Te confesé que quiero meterte en mi cama, viendo que sonreí detrás de él. Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios. Está bien, y ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor, detrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor, ahora hace calor. La música suena bastante bien. Te juré por mi amor, detrás la vamos a pasar mejor. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Supción! ¡Más allá! 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 ¡Qué espectacular es estar en la nacional! Inicial Javillo, ¿qué tal? A lo mismo de jurado Me hemos de jurado, hola Disculpe por acertar un poco de fusivos ¿Estás pidiendo que gane tu candidata de inicial? Me parece perfecto ¡Derecho! ¡Contabilidad! ¿Qué dice ahí? Silvana, eres la mejor ¡Vamos, Julissa! ¿Ingeniería se encuentra por acá o no? ¡Claro! ¿Cómo lo decían? Ingeniería civil, grandazo Los constructores de todo Los que antes que tú construyas tu edificio Tienen que pasar por acá Y por un arquitecto también, ¿verdad? Ah, claro que sí Laura Tuana es la reina Cachimbo ¡Farmacia! ¿Tú puedes, Paola? Por acá dice un músico que suena Y dice el Fiorella Fiorellito ¿Electrónica? ¿Mecánica? Chicos de mecánica ¿Cuánta física lleva mecánica? Cancha física Vamos, una canción de Bruno Mars ¿Cómo está la gente que hoy ha venido con usted? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La la la.. La 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 la... We go all night to come to the Aki We go all night to come to Aki La 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 la... La 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 la... E la guitarra... Yo Rano Bebe ! Élo es el más chiquitito Pero es el más... Es el más descarado también, ¡ah! Que Rano, en la guitarra... ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las chicas con las cinturas mas hermosas y la cadera mas potente? ¡Gracias! ¡Gracias! Es cierto, es cierto, es cierto Estuvimos por Tumbes Estuvimos por Tumbes Las mujeres también son muy hermosas allá Las piruanas son muy hermosas Pero yo creo que en Trujillo se encuentra el rostro más bello, ¿verdad? ¿Coinciden conmigo o no? ¿Se encuentra el rostro más bonito en Trujillo? Yo creo que sí Yo creo que sí Tiene de trono un poco Vamos a saltar, como estamos, nos despedimos Descaro Romero y sus amigos hoy día con la banda No se olviden, el 30 de abril en el Salsa Flow Para que todos ustedes puedan ayudarle con el ensamble de Itaú Vamos a saltar y que su candidata hoy día sea elegida pues De Derecho, de Educación, de Contabilidad, de Mecánica, de Civil De Farmacia De Lóndenos De Agronomía Por acá tenemos a Derecho Tengo gente de Derecho, ¿verdad? Estadística Ahí se lo mueve Uno de los cursos más yunos Con matemática pura tenía mil yunos Vamos a ir haciendo con esta canción Dice Para que salten ustedes Con mucho cariño ¡Saltando! ¡Pilipopo! ¡Con la palma se arriba! ¡Saltando! 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 ¡Con la gente benedicional! ¡Muchas gracias como ustedes! ¡Saltando! 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 ¡Nunca меня abandones, cariñito! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Pero nunca me abandones, cariñito! Ok, abandones Así tu amiga tejektan y salen porclarete tu amigo ¡Nace un mal con una mano por arriba! Si saltamos acá se quita el plazo abajo, ¿eh? Lloro por quererte y por amarte y por besarte ¡Hombre! Lloro por quererte y por desarte ¡Mujeres! ¡Ay, cariño! ¡Riqui, chao! ¡Ay, cariño! ¡Selza! Pero nunca, pero nunca me abandones, cariñito ¡Eba! ¡Nunca, pero nunca me abandones, cariñito! ¡No, no, 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 nunca, pero nunca me abandones, cariñito! ¡Selzamos! ¡Nunca, nunca, nunca, pero nunca me abandones, cariñito! Quiero hacer la oportunidad de cada uno de ustedes, muchísimas gracias Espero que se hayan divertidos con vosotros ¡Saltarnos! 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 ¡Golgamos! Si quieren fogares, si quieren topa Hoy día es una fiesta y dicen el aviso Chimbo Gracias Gracias, permiso del número jurado y a todos ustedes.